Y con el primer puente festivo de diciembre se incrementó el número de viajeros que salieron desde la terminal de transporte. Más de 200 mil ciudadanos salieron de la capital, lo que superó la cifra que tenían prevista para este fin de semana. Durante el fin de semana se registró un aumento en la movilización de pasajeros desde la terminal de transporte. La terminal de transporte de Bogotá esperaba la movilización de más de 195 mil viajeros y se movilizaron un total de 215 mil viajeros. Esto representa un 12% por encima de la meta que habíamos previsto. Los viajeros representan un aumento del 25% comparado con el mismo periodo del 2022 cuando se registró la salida de 172 mil 936 ciudadanos. Nos ha llamado la atención que vemos una alta movilización de pasajeros para destinos como Cúcuta, Bucaramanga, Valle del Cauca y siguen de manera importante los departamentos de Boyacá, Tolima, Cundinamarca. Durante esta época mil vehículos fueron contratados por las empresas transportadoras para movilizar a los capitalinos, llegando a 17 mil buses. La terminal Salitre fue la que mayor número de viajeros registró, con cerca del 80% de tráfico total. Hasta el momento satisfactorio se ha podido comprar el tiquete con calma y no ha habido ninguna demora ni nada hasta el momento. Todo ha estado perfecto. De pronto el tranconcito en Soacha, que es lo más difícil ahí saliendo en Soacha. ¿Y hacia dónde se dirige? ¿A dónde va a pasar? Voy para Ibagué. Hacia Cúcuta. Muy bien, todo está fluyendo muy bien hasta los momentos. Hay buen movimiento de gente para todos lados del país. Durante este año, las tres sedes de la terminal de transporte han movilizado a más de 12 millones de ciudadanos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!